hola amigos la pesca sean bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca pues nada chicos estoy en puerto lópez como dije que iba a estar en puerto lópez estoy en el muelle ahorita pues nada voy a hacer un vídeo de acá de pesca hoy con arpón y pues nada voy a ver si tengo suerte chicos vamos a ver cómo nos va y pues le voy a dejar ahí las capturas que hago si hago y pues vamos a ver si no van chicos de esa belleza como está impresionante amigos como está esa agua parece que sí está clara para el ponián y está bien la pesca que van con mi pana que va a traer la hielera llena y allá va mi papi también que vamos a bucear ahorita vamos a ver qué vamos a ver qué hacemos hoy día claro de ley que vamos con la mamá los parvos aquí cargamos el oficial y ya bueno amigos está tan impresionante el agua está bien clarita está pero vacancias Bueno, me voy a pescar un saludo Que belleza Un saludo Un saludo ¡Hasta la pérdida! ¡Hasta la pérdida! ¡Gracias, por verlo! ¡Feliz lugar! ¡Hasta la pérdida! ¡Hasta la pérdida! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos de la pesca vean no tuvimos mucha suerte pero esto fue lo que cogimos hoy un parvo que me cogí más o menos mi papi cogió otros parvos pequeños hay un merito otros pescaditos por ahí y eso fue lo que atrapamos chicos no tuvimos mucha suerte pero el paisaje está impresionante chicos espero les haya gustado este video pues no tuvimos mucha suerte porque había bueno a bastantes buzos estaban arponeando desde el antes de mañana y se ve que tienen espantado el pescado y como nosotros no buceamos tan profundo o sea no estamos acostumbrados mucho a bucear al mar pero bueno estamos aprendiendo y espero su apoyo chicos para seguir pescando en el mar y mostrándoles lugares bacanos este es Puerto Lope muy 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 clarita el agua chicos está lindo para bucear hacer pesca con arpón pero bueno no salimos para afuera bueno nos quedamos aquí nomas no salimos para afuera en la lancha pero bueno para la próxima será y bueno chicos espero les guste este video nos vemos en el próximo video chicos saludos bendiciones gracias 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 gracias